acérquense mi familia acérquense póngase cómodo que les traemos noticias de última hora y algunas medidas que han sido tomadas por la reserva federal en este año han traído unas consecuencias tremendas ya verán ustedes a qué me refiero no sé cómo no creo que le salió el tiro por la culata podría ser un dicho que aplique bueno ya vamos a ver y ustedes me van a ayudar en los comentarios a ver qué dicho pudiéramos aplicar a todo esto porque este esto está causando una emergencia nacional si lo queremos ver así y bueno hay que estar pendientes de lo que va fecha del día de hoy que estamos compartiendo esta información estamos en un día viernes espero que tenga un lindo fin de semana 18 de noviembre del año 2022 así que pendientes 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 pero antes les cuento qué es lo que le pasó a un par de amigos que tenían días de no verse y se encuentran por la calle a lo cual un amigo ve al otro que venir y le dice hola cómo está fulanito le dice mira le dice pero qué bien te ves cómo ha bajado de peso le dice a lo cual le contesta el otro lo que pasa lo que pasa es que voy al gym le dice estoy yendo al gym ejercito blablabla y le dice y te han puesto a hacer mucho ejercicio estás haciendo muchas pesas mucho cardio quizás le dice y le dice no en realidad por todo lo que me cobran pues ya casi no como ya casi no de comer el hombre porque es tan caro que le sale el gym la mensualidad ya no le queda para este alimentarse como debe así que hay de causas a causas por las cuales bajamos de peso no todo es lo que parece pero bueno ahora sí veamos qué está sucediendo con la reserva federal veamos pongámonos acá dice el exceso de ahorro que la reserva federal creía que poseían los estadounidenses se pudo haber agotado en su totalidad de julio a septiembre de este mismo año el periodo en el que se registró un aumento significativo en el uso tanto de tarjetas de crédito y que también ha marcado un aumento en los saldos de las hipotecas así es ahora se habla de un incremento en la deuda de los hogares estadounidenses que ha sido el más rápido en los últimos 15 años imagínense y se teme que la fuerte demanda de consumo que llegó con la pandemia y se fortaleció en el último trimestre se prolonga hasta 2023 o sea fíjense lo que están diciendo en esta data que acabamos de compartir con ustedes en los últimos 15 años en los últimos 15 años o sea de 2000 que sería 2008 para acá ahora por ahí los estadounidenses se han endeudado más que nunca o sea estamos hablando desde la crisis anterior que fue la de 2007 2008 desde entonces no veíamos que la gente se hubiera endeudado tanto ahora cuando se dieron los cheques de estímulo el gobierno la reserva federal los economistas dijeron la gente tiene mucha plata ahorrada y es que se se dio que las cuentas de ahorros habían subido mucho pero ahora también con esto de que han aumentado todo con la tremenda inflación la reserva federal también ha puesto los suyos subiendo las tasas de interés todo se ha encarecido aún más entonces tuvieron que se acabaron los ahorritos y por si fuera poco ahora están con puras tarjetas de crédito un dato mayor los datos de la reserva federal han sido publicados esta semana y muestran que la deuda total de los hogares en estados unidos han alcanzado un récord de 16.5 billones de dólares un aumento del 2.2 por ciento con respecto al trimestre anterior y un 8.3 por ciento más que el año pasado entonces dicen ellos fíjense ustedes estos datos que voy a compartir los saldos hipotecarios o sea aquellos que tienen un préstamo una hipoteca por haber comprado casa que aumentaron de un billón de dólares desde hace un año a imagínense ustedes 11.7 billones de dólares y la deuda de tarjeta de crédito que aumentó a 930 mil millones de dólares fueron los dos mayores contribuyentes a esa carga de deuda entonces todo esto apunta a que los consumidores que ahora tienen que estar lidiando con las tasas de interés más altas no han podido lidiar correctamente con sus gastos domésticos los saldos de las tarjetas de crédito colectivas aumentaron en más del 15 por ciento con respecto al mismo periodo en el año 2021 o sea el mayor aumento anual dicen en los últimos 20 años y yo creo que ustedes podrán corroborar esta información muchos de ustedes ahora que les toca sino que si usted no está ganando sus ingresos no suben conforme a la inflación por naturaleza que termina haciendo la gente terminan usando la tarjeta de crédito sobre todo aquellos que no se rigen por un presupuesto y que van así bueno entonces después vienen los problemas dicen las tasas por morosidad en el pago de las tarjetas está aumentando pero por ahora todavía son históricamente bajas entre tanto la deuda hipotecaria que históricamente ha sido la mayor forma de deuda de los hogares ahora representa el 71 por ciento de toda la deuda pendiente de los mismos frente al 69 por ciento que se registró en el cuarto trimestre de 2019 ya en el mes de octubre los agentes de la fed de nueva york dijeron que estimaban un exceso de ahorro de alrededor de 2.3 billones de dólares en 2021 eso lo dijeron en la gente de la reserva federal la reserva el banco central de nueva york dijeron la gente tiene un montón de plata ahorrada entonces y empiezan a tomar medidas después y ahora están las consecuencias para el tercer trimestre de 2021 bueno eso lo dijeron en 2021 verdad cuando reportaron eso de los ahorros altos para el tercer trimestre de 2021 estimamos que el stock de ahorro excedente ascendió a alrededor de 2.3 billones de dólares después de lo de lo cual comenzó a disminuir a medida que se recuperó el gasto y disminuyó el apoyo fiscal entiéndase cheques de estímulo créditos tributarios que se dieron a través de los impuestos empezó a disminuir como ustedes lo notaron entonces dicen aún así el exceso de ahorro se mantuvo pero bajó a un 1.7 billones de dólares a mediados de 2022 los resultados de la reserva federal en aquel momento sugerían que los hogares en la mitad inferior de la distribución del ingreso todavía tenían por ahí unos 350 mil millones de dólares en exceso de ahorros o sea alrededor de 5.500 dólares por hogar en promedio o sea que en promedio un hogar estadounidense tenía un ahorro de 5.500 dólares o sea en sus cuentas tenían ahorradita esa plata en promedio un hogar estadounidense sé que muchos dirán ¿cuál zapato si nosotros a mí siempre hasta me ha tocado andar prestando? claro hay de todos los colores ¿verdad? pero en promedio aquí está toda la población unos 300 y pico millones de estadounidenses incluidos en este promedio que nuestra comunidad históricamente se ha caracterizado por tener menos ahorros eso también es un hecho y nuestra comunidad seguramente teníamos menos de esa cantidad ahorrados los saldos de tarjetas de crédito, hipotecas y préstamos para automóviles continuaron aumentando en el tercer trimestre de 2022 lo que refleja una combinación de demanda sólida de los consumidores y precios más altos dijeron expertos las previsiones erradas no salieron únicamente de la Reserva Federal otros expertos esperaban también un mejor escenario Mark Sandy, un economista experto en la materia en datos financieros dijo en abril al medio de comunicación CNN que el exceso de ahorro estaba en su punto más alto en Norteamérica y Europa donde el apoyo del gobierno había sido mayor durante los tiempos pandémicos entonces dicen la combinación de un desencadenamiento de una demanda reprimida significativa y un exceso de ahorro desbordante impulsará un aumento en el gasto de los consumidores en todo el mundo a medida que los países se acerquen a la inmunidad colectiva y se vayan abriendo claro cuando todo estaba cerrado que uno no podía ni salir que había las restricciones de la mascarilla y ahora cada que han salido en desbandada imagínense ustedes como salen así el ganado cuando lo liberan en el campo que salen así no sé, es que todos salieron así como que les habían quitado ya como que estaban encadenados estaban presos y salieron todos y yo veía sorprendentemente como estaban las ventas de increíbles las grandes líneas afuera la gente volvió a los restaurantes empezamos a volver que viajaban empezamos a ver en los días holidays en los festivos como la gente le ponía encarecieron los precios de la gasolina porque la gente no la podían controlar porque había plata y entonces estaban dispuestos a pagar los altos costos de la gasolina de los productos bienes y servicios compra, 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 compra y por eso es que llegamos al punto de los niveles inflacionarios que todavía están tratando de disminuir ahora hoy que ya se acabaron estamos en el polo puesto por lo cual muchos dicen que estamos aunque no lo quieran admitir en una recesión por lo mismo de que la gente se ha quedado sin dinero y ya no puede y están viéndoselas a palitos así es la cosa es la realidad de las cosas pero la realidad es que el aumento de los costos sí ha logrado socavar el nivel de vida de la mayoría de los estadounidenses dos tercios de los adultos que trabajaban que trabajan consideraban en octubre que están peor económicamente que hace un año un informe confirmó que para llegar a fin de mes muchos recurren a reservas de efectivo o terminan endeudándose el 72% dijo tener menos ahorros que el año pasado un salto del 55% que dijo lo mismo en febrero y cerca de un 29% dijo que ha acabado con sus ahorros por completo se acabaron como por arte de magia chanzán disappeared este arrivederci bueno como le quieran llamar a ustedes ¿verdad? pero se esfumaron los ahorros y ahora estamos pagando las consecuencias por eso es que uno debe ser bien organizado en los tiempos de bonanza hay que ahorrar familia porque usted nunca sabe cuando se vienen esos periodos de crisis que siempre los van a ver es inevitable si esté el presidente que esté la economía es un ciclo es un ciclo como los ciclos de negocios tienen sus altas bajas subes bajas y así está como un sub y baja así que familia pero bueno esto es lo que está sucediendo y recuerden como les he dicho en algún otro video esto se espera que va a durar hasta por ahí a finales del año 2023 bueno eso es una especulación ojalá y no dure tanto pero al menos la Reserva Federal si estará aumentando un par de veces más las tasas de interés tal vez no los incrementos que había estado haciendo tan altos pero se espera que así sea así que bueno familia hemos llegado al final del video ojalá que les haya gustado la información que puedan compartirlo si les gustó me regalamos un me gusta y nosotros nos despedimos con un tremendo chócala y nos vemos en la próxima ya ya